¿Qué es el análisis de Cuba? En Cuba hoy tendríamos que hacer un coloquio dedicado al estudio de todo lo que está pasando en Cuba desde el punto de vista político, económico, social, humano. Es una situación bastante novedosa porque se están produciendo cambios importantes en la sociedad cubana que desde fuera no se ven como grandes cambios, desde dentro tampoco, pero la suma va provocando un movimiento en la sociedad cubana. Hay en estos momentos un cambio importante en la estructura económica del país. Eso está provocando cambios también en la estructura social y eventualmente va a provocar cambios en la estructura política cubana. La vida cotidiana del país es muy complicada para un porciento importante de la población. que hasta hace poco alrededor del 90% de las personas en Cuba que trabajaban lo hacían para el Estado y el propio Estado ha reconocido que los salarios que se pagan en Cuba son insuficientes para vivir, lo cual es una contradicción total en un país socialista donde el Estado se debería encargar de proveer los medios de vida de las personas y más cuando es el resultado de su trabajo, por lo tanto, en un país donde la gente gana menos dinero del que necesita para vivir, se tienen que generar toda una serie de alternativas de supervivencia muy diversas, muy diversas. Ahora, recientemente, se ha permitido la pequeña empresa, el trabajo por cuenta propia de la pequeña empresa y hay personas que están intentando encontrar alguna solución económica por esa vía con mucho esfuerzo, con muchas limitaciones y en general creo que el país necesita una renovación muy profunda de sus estructuras económicas y que también necesita una nueva visión de su forma de entender y de aplicar la política. Cuando yo escribo periodismo o cuando escribo literatura, tengo muy presente de que estoy utilizando dos medios que se comunican, que están muy cercanos, pero que tienen estructuras y conceptos diferentes. El periodismo se dedica fundamentalmente al análisis o al reflejo de una realidad inmediata. La literatura, por su parte, tiene la posibilidad o la capacidad de hacer un análisis o una reflexión no solo de la realidad inmediata, sino también del pasado con mucha más profundidad y con un componente estético que no siempre tiene que estar en el periodismo. Pero mi literatura y mi periodismo se comunican mucho. A mí el periodismo me sirve para alimentar la literatura y la literatura estilísticamente me sirve para alimentar el periodismo. De todas maneras, yo sigo haciendo periodismo porque, aunque en mis novelas, en algunos casos hay un poco una crónica de la vida cotidiana cubana, hay muchos elementos que es imposible utilizarlos o trabajarlos en las novelas y que necesitan del periodismo. ¿Por qué? Bien, porque argumentalmente no me funcionan en las novelas o porque es un acontecimiento que está ocurriendo en un momento determinado y necesita la reflexión inmediata, la comunicación inmediata que da el periodismo. Te pongo un ejemplo. Hace unos meses visitó Cuba el Papa Benedicto XVI y yo escribí una serie de trabajos para periódicos de distintas partes del mundo. Eso es puramente periodístico. De todas maneras, la experiencia de lo que ocurrió en esos días con el Papa, lo que hubo antes y lo que dejó después, es un alimento que en algún momento yo puedo utilizar en mis novelas. Yo hace más de 25 años que estoy estudiando la obra de Carpentier. Tengo dos libros publicados. Un primero que era una colección de ensayos breves y un segundo que es un libro dedicado a un aspecto importante de la obra de Carpentier. Y ese conocimiento de interior profundo, meditado, de la obra de Carpentier ha sido muy importante para mí como escritor. Yo no soy estilísticamente un escritor carpenteriano. Creo que dos de los más grandes escritores cubanos del siglo XX, que son Carpentier y Lezama Lima, eran de alguna forma, en el sentido de su literatura, de su estilo, eran escritores estériles. No dejaban hijos, solamente dejaban imitadores. Y tratar de escribir como Carpentier es prácticamente un suicidio. Es una marca ese estilo. Pero los conceptos de Carpentier sobre la literatura, sobre lo que significa América Latina, sobre la música, sobre la cultura, sobre el ser latinoamericano, para mí han sido muy importantes y es un aprendizaje que sigo utilizando en mi trabajo cotidiano y pienso que incluso en mi vida cotidiana. Gracias. 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 Gracias.